vamos a presentar el comentario a esta hora de nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, buenos días. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo, todo nuestro cariño, respeto, y admiración para él. Buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán, a bienvenido Rodríguez hijo, y por supuesto, a nuestra querida doña Isabel, así como a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Señores, el reajuste salarial del sector privado no sectorizado en nuestro país, se realiza entre los meses de mayo y julio de cada dos años. Es una discusión que se lleva en el marco del Comité Nacional de Salarios, y el Comité Nacional de Salarios no es más que una entidad que depende del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, pero que está compuesta, está compuesta por tres partes. Está compuesta por el Estado, por el director del Comité Nacional de Salarios, está compuesta por los empleadores, y está compuesta por los trabajadores. Por eso, ese es un diálogo tripartito, porque es un diálogo de tres partes, donde cada uno de ellos hace sus planteamientos, pero sobre todo, el sector de los trabajadores, y el de los empleadores, cada uno hace su propuesta, y defiende lo que son sus intereses. Bueno, pues, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, don Rafael Pepe Abreu, dice que el Comité Nacional de Salarios se va a reunir en el día de mañana, porque se está buscando, se está buscando adelantar el reajuste salarial, y hacerlo en este momento, y no esperar a los meses que regularmente se toma una decisión de ese tipo, una decisión de esa naturaleza. ¿Y por qué se quiere hacer, por adelantado? Por la difícil situación económica que están atravesando miles y miles de familias dominicanas. Porque es una vergüenza que un estudio como el de Bloomberg coloque a la República Dominicana como el tercer país entre 17 con el salario mínimo más bajo, con apenas 205 dólares, que cuando usted lo multiplica, usted lo divide, perdón, lo multiplica a la tasa actual, que es de 56 pesos con 90 centavos, no llega a 12 mil pesos ese salario mínimo. Solamente estamos por encima, oigan de quién, señores. No, no hay, pues voy para allá. Solamente, solamente estamos encima de Venezuela y de Argentina, que son los países con los niveles más altos de inflación que hay en este momento en toda la región. Entonces, por eso es que la vida del dominicano, la vida de la gente, su calidad ha ido desmejorando con el paso del tiempo. Entonces, por eso hay esa prisa. Pero ¿qué dice también Rafael Pepe Abreu? Bueno, que ustedes saben, a los que ganan más dinero, los que ya no ganan salario mínimo, sino que ganan más de 35 mil pesos, la exención fiscal a los salarios en la República Dominicana, hace tiempo que está congelada en 34 mil pesos. O sea, usted hasta 34 mil pesos, usted no paga impuestos sobre la renta, hasta 34 mil pesos. Pero de ahí en adelante, usted paga un porcentaje del excedente de ese salario, que dicen los expertos en materia económica, que dicen también los representantes del sector de los trabajadores, que esa exención debió estar hace tiempo en alrededor de unos 48 mil pesos. Es decir, debió cubrir hasta un salario de 48 mil pesos la exención del pago de impuestos sobre la renta. Pero lamentablemente no es así. No es así. Y por eso, cada día que pasa, el salario que tiene un empleado en la República Dominicana le alcanza menos, porque el empleado gana lo mismo todos los meses, sin embargo, cada semana, cada mes, cada año, los productos y los servicios están mucho más caros. Por eso, la calidad de vida de esa gente va en franca, desde en Franco deterioro. Miren, los salarios mínimos en la República Dominicana son los siguientes. El salario mínimo mayor es de 21 mil pesos. Ese es el de la empresa grande, el de las grandes empresas. El de la mediana, 19 mil doscientos cincuenta, el de la pequeña, 12 mil novecientos, y el de la microempresa, es de 11 mil novecientos pesos. En la medida en que sube la tasa del dólar, ese salario alcanza para menos. Porque todo aquí está calculado en función de la tasa del dólar. Y por supuesto, de esta ecuación no puede quedar fuera los grandes y altos niveles de inflación que tenemos todavía hoy en la República Dominicana. La inflación sigue alrededor del ocho por ciento. Mientras esa inflación no vuelva a los niveles que estuvo en el año dos mil veinte, alrededor de un tres punto cinco, a un tres, a un cuatro, de ahí hacia abajo, los dominicanos vamos a seguir comprando arroz, aceite, pollo, carne de res, plátano, cebollas, ají, yuca, yautía, todos los productos de la canasta básica, los vamos a seguir comprando caros, porque no hay forma que con esos niveles de inflación puedan bajar los productos de primera necesidad en la República Dominicana. Y la gente tiene el grito al cielo, usted solamente escucha a la gente. Aquí yo oigo algunos decir, estamos muy bien, este país está súper bien, yo quiero que ese que habla de esa manera se suba en una onza y lo diga, que lo diga a a pleno pulmón, que se suba en una voladora y lo diga, que se suba al metro y lo diga, que se suba en el teleférico y lo diga, que vaya a un mercado, a un supermercado y lo diga, que estamos súper bien, que esto está maravilloso, cuando es todo lo contrario, cuando cada día usted paga más por lo necesario, por lo que debe llevar a la mesa cada hogar dominicano, esa es la realidad, aunque la quieran tapar, no lo podrán hacer. Entonces, señores, como esos chelitos no alcanzan, y aunque aumenten, no van a alcanzar para gran cosa, pero es necesario que se pueda tomar esa decisión prontamente de revisar el salario del sector privado no sectorizado, y digo así para que la gente nos entienda, sector privado no sectorizado, es el sector privado más grande, es el que abarca una mayor cantidad de negocios y de empresas, porque hay otros que sí son sectorizados, como el sector zonas francas, como el sector minero, como el sector turismo, que tienen categorías salariales diferentes a este, por ejemplo, en este están, qué sé yo, un salón de belleza, por decir algo, en este está una empresa pequeña de ingenieros, una tienda de ropa, ese es el sector privado no sectorizado, el más amplio, el que abarca una mayor cantidad de trabajadores en la república dominicana, y por eso se está tocando este tema en este momento, de adelantar esa discusión, de aumentar o de reajustar el salario, ojalá que se pueda también reajustar esa exención fiscal de los salarios en nuestro país, que no sea solamente a un salario de hasta 34 mil pesos, sino que pueda ser llevado, de acuerdo a a los a los niveles de inflación, a un salario de 48, de 50, de 52 mil pesos, que esos salarios también estén exentos del pago de impuestos sobre la renta, y que de ahí en adelante, bueno, paga por el excedente que tiene sobre este salario, eso yo sé que ayudaría a muchas familias de clase media dominicana. Yo entiendo, Nayib, que en los últimos cuatro o cinco años no se han hecho la indexación de ajuste por inflación del salario, de deducción de impuestos sobre la renta, de manera tal de que eso, eso también ayudaría a equilibrar el ingreso por parte de los trabajadores. Finalmente, así es, finalmente decir, decir, que en el año 2020, el que era clase media baja, hoy es pobre, en el año 2020, el que era pobre, hoy está en la pobreza extrema, definitivamente, definitivamente, en el año 2020, la calidad de vida de la gran mayoría de los dominicanos, era mucho mejor que la calidad de vida que tienen las familias en este país, en este momento. Ya.